Bueno, muy bien. Acá la tenemos a Laura Miller con nosotros. Ella es una artista increíble. La verdad es una alegría en Argentina tener una artista tan completa como ella porque canta bien, es bonita, es buena persona, es actriz. En nuestro país no existe este concepto del artista integral y en Laura se reúne realmente una artista completa. Así que un placer. Disfrútenla con nosotros, Laura Miller. ¡Viva! Déjame con tus ojitos de mar. Dile qué hiciste sin mí. Desde que nos separamos no dejé pensar en ti. Déjame entrar en tu alma de sal. Sé que lloraste por mí. Aunque me fui de tu lado no dejé pensar en ti. Oh, vida. Me diste tu vida. Y aún guardo tus días adentro de mí. Oh, vida. Y aún tienes mi vida. Si un día la vida nos vuelve a encontrar. Déjame conocer tu dolor. No quiero verte sufrir. Yo perseguí mi destino y al final del camino volví. Y regresé hasta nuestro lugar porque el amor está aquí. Más allá de la distancia algo me dice que estás junto a mí. Oh, vida. Me diste tu vida. Me diste tu vida. Me diste tu vida. Y aún guardo tus días adentro de mí. Oh, vida. Me diste tu vida. Si un día la vida nos vuelve a encontrar. Mi vida fue para ti. No quiero verte sufrir. A la distancia yo te recuerdo a ti. No, no. No, no. Tú eres mi vida. No, no. Tú eres mi vida. No, no. Tú eres mi vida. No, no. Gracias. Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias.